Esa noche, cuando nos vimos, esa noche, qué rico lo hicimos. Mira qué trato, pero no lo pido, que nos fuimos y nos vinimos. A mí lo que me mate es tu palo, tu palo, tu cara, tu caro, tu cuerpo, tu cuerpo, mi caña, mi cañón. A mí lo que me mate es tu palo, tu cara, tu caro, tu cuerpo, tu cuerpo, mi caña, mi cañón. La, eh, eh, y otra vez, otra vez, otra vez. Chilin sin problema, chilin sin estrés. Tú eres mi carita, tú me gustas con cojo y te queda bien. Todo lo que te ponas, hay a los chores y los pantalones. Tiene haciendo a todos los varones. Demasiada masa para hacer chicharrones. Eso se ve desde los aviones. Tiene la bendición y las condiciones. Candela, candela con candelones. Ay, mami, cuando tú quieras, tú me llamas, tú me avisas. Y písame de nuevo, que a mí me gusta como tú me pisas. A mí lo que me mata es tu palo, tu palo. Tu cara, tu carón. Tu cuerpo, tu cuerpo. Mi caña, mi cañón. A mí lo que me mata es tu palo. Tu cara, tu carón. Tu cuerpo, tu cuerpo. Mi caña, mi cañón. Ah, eh, eh. Y fue otra vez, otra vez, otra vez. Chilin sin problemas, Chilin sin estrés. Esa noche, cuando nos fuimos. Esa noche, qué rico lo hicimos. Mira que entramos, pero no lo pido. Que no fuimos y no vinimos. Oye, mira. Oye, mira. Ah, titico, micha. Michi, titico. Que esto está fresa. Que esto está rico. Tande, 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 tande. Oye, tande, 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 tande. Oye, que te viene la calle. Que te vire el calcete. Ah, eh, eh. Y fue otra vez, otra vez. Otra vez. Otra vez. Ah, eh, eh. Chilin sin problemas, Chilin sin estrés. Ah, es Día Proces. Titico, micha. Síguete pasando como quieras. Síguete pasando con ficha. Empullano que se te parte el tacón. 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 Titico, esto se veo sin promoción. Tú eres mi mata, mata, mata ahora. Peligrosa como pistola. Dime el lugar y la hora. Hoy tú no duermes sola. Y me mata, mata ahora. Peligrosa como pistola. Dime el lugar y la hora. Hoy tú no duermes sola.